Cuando estés en la vereda Y te fiche un bacanazo Vos hacete la chitruna Y no te le des chavés Que no manche que estás lista Al primer tiro del lazo Y que por un par de leones Bien planchados te perdés Cuando vengas para el centro Caminás curando al suelo Arrastrando los fancullos Y pegada a la pared Como si ya no tuvieras Ilusiones y consuelos Que si no dicen los giles Que te has echado a perder Si ves unos guantes Patitos rajales A un par de polainas rajales también A esos sobrentodos de catorce Ojales No le des bolilla nena Porque te perdés A esos bigotitos De catorce líneas Que en vez de bigote Son un espinel Atenta y pebeta Seguí mis consejos Yo soy zorro viejo Yo soy zorro viejo Y te quiero bien Si te parchas en la acera Y un man te tira a los perros Vos hacete la lenteja Y ni bolas le pares Que no pille que abrís pierna Por una moto y un fierro Y que por un man pintica Redondita te caes El día que bajes al centro Camina pillando al suelo Arrastrando las pantuflas Y arrimada la pared Como si estuvieras Baila Y el mango estuviera en duelo Que si no te banderea Y te ponen a barrer Si cae un man pinta Y picao Abrite Si es de tenis caros Abrite aún más A esos gran pirobos No les des el quite Ni les des casquillo Porque te embalas Con los tumba locas De moto engallada Que pelan el cobre En un santiamén Cuidao parcera Seguí ni para nada Que este cuchonada Te quiere a lo bien